Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les traemos un tutorial de cómo descargar nuestro audio de nuestro Facebook sin ningún programa. Si pueden notar, esta opción no es válida en lo que es el Facebook, ni creo haber aplicaciones para eso. Primeramente vamos a abrir el Google o el navegador más bien y vamos a poner m.facebook.com como aparece aquí abajo y vamos a dar Enter. Vamos a esperar que cargue. Ya cargado, lo que vamos a hacer es irnos a la bandeja de mensaje. Ya yo he mandado un mensaje previo para hacer la descarga y vamos hasta abajo. Aquí lo tenemos. Vemos que tenemos el audio y en el lado derecho nos da la opción de descargar. Vamos a dar a descargar y vamos a ver una notificación ya descargando. Bueno, pueden observar, señores, que sí es posible descargar lo que es los audio, cualquier tipo de audio que no manden. Igual y videos que no se pueden descargar, aquí se puede. Aquí no tiene la opción. Y si nos vamos aquí en m.facebook.com móvil. Móvil, esto que les ha dicho móvil, la M, aquí si nos da la opción para descargar. Bueno, de mi parte ha sido todo. Hasta la próxima. Se suscriben en mi canal. Bye, bye.